Con total seguridad se vivió una de las fiestas deportivas más tradicionales en la capital Azuaya, la inauguración del campeonato de indoor fútbol conocido como el mundialito de los pobres. Alrededor de 45 servidores policiales participaron del operativo. Aquí se verificó el no ingreso de bebidas alcohólicas y otros objetos que puedan representar riesgo para los aficionados. Se llevó a cabo sin ninguna novedad en cuanto a la inauguración y los partidos inaugurales. Las personas salieron, aproximadamente se acabó a las 12 de la noche y todas las personas regresaron a sus hogares sin novedad. Un promedio de 4.000 personas acuden durante las cinco semanas que dura el campeonato al Coliseo Jefferson Pérez. Con esta suman ya 40 las ediciones del evento. El operativo continuaremos a lo largo de los diferentes partidos que se llevarán a cabo hasta la final que también contaremos con el personal policial. Antes de cada encuentro se realiza el respectivo barrido a cargo de la Intendencia que se suma a la Policía Nacional y a otras entidades como la Cruz Roja con el fin de mantener el orden y la paz en este escenario deportivo. Ministerio del Interior